¡Suscríbete! 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 y es el entrenamiento de la gente con nuestros rifles y nuestros amigos y el armamento vamos a seguir aquí porque queremos que nos quieran a todos mis amigos, los videos para todos mis amigos, abanjame el vlog porque en los próximos videos se vean los videos y se vean los videos y se vean los videos sobre el entrenamiento ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ako kaibigan, nadito tayo ngayon sa vlog ko. Tingnan nyo may mga kasama ako. ¡Suscríbete al canal!